en el vídeo del día de hoy les voy a traer un blogcito estoy muy emocionado por grabar este vídeo hoy no voy a la universidad les voy a estar mostrando qué hago en el día algunos tips sobre alimentación entrenamiento y le puse gym blog al fallo porque es lo que vamos a estar tratando de hacer estamos entrenando con mucha intensidad y generalmente al fallo le estamos metiendo un montón para lograr mejorar en hipertrofia así que quédense a ver este vídeo que va a estar muy muy bueno y acompáñenme en este día hoy me levanté como a las 7 y media de la mañana la verdad que dormí siete horas y media me parece pero me dormí las 11 y media 12 más o menos así que tuve buenas horas de sueño y me levanté y hace un frío literal un día de frío y ya tengo los labios paspados mal o sea me arden un montón así que me voy a poner algo pero ya estamos con el busito puesto pantalón largo porque hace empezó a ser frío por suerte gracias a dios empezó a ser frío por el calor que estaba haciendo no tiene sentido amamos entrar con frío buzo oversize pantalón largo el calor completamente afuera acá estamos listos para desayunar tenemos tres huevos con jamón y queso y dos panes a menos no saben lo que quedan los panes así los puse a tostar en la sartén con aceite de oliva quedan muy muy ricos y después un matecito creo que este literalmente es el desayuno perfecto la verdad que esta forma de hacer los huevos o sea huevos revueltos la verdad que a mí no había encontrado nunca algo que pudiera comer y que no me canse o sea cuando hacía huevos de manera como un omelette literalmente sentía como que no lo podía terminar porque lo sentía como muy espeso como muy pastoso así y los huevos revueltos no como al estar revuelto ser blandito bueno ya saben como son huevos revueltos literalmente no sabía que esto me iba a pasar pero no me canso nunca o sea todos los días lo como con ganas me encanta le pongo jamón y queso pero no me cansa la forma entonces literalmente creo que es el desayuno perfecto y las tostadas las pueden hacer en la sartén con aceite de oliva que es lo que más rico queda pero en la tostadora se hacen más rápido así que yo la hacía en la tostadora justo ahora se me explotó pero literal cuando se quieran dar un gustito aceite de oliva a la sartén mandan las tostadas ahí y quedan riquísimas y si no en el día a día a la tostadora está perfecto también quedan bastante ricas así que ahora voy a hacer unas cositas en la compu de la uni hoy no fui a la universidad no me tocó ir así que estamos en casa tranquilos aprovechando la mañana me levanté 7 y media me pegué una ducha fría estoy adquiriendo el hábito de las duchas frías ya les voy a hablar más sobre eso encima justo empecé con la ducha fría cuando arrancó el frío afuera pero bueno es todo mental ahora después les voy a hablar más de eso como les dije voy a dar algo de la uni voy a desayunar tocar unos matecitos y seguimos bueno ahí estuve desayunando haciendo una cosita que tenía que hacer de la uni en la computadora y ahora me voy a poner a hacer una tarea una guía de actividades que tengo que hacer de una materia que no me gusta mucho que la verdad que es medio aburrida y pesada y les recomiendo que hagan las tareas más pesadas que tengan a la mañana ¿por qué? porque a la mañana tienen más fuerza de voluntad o sea nosotros tenemos una fuerza de voluntad durante el día que se va desgastando a la mañana arrancamos con la fuerza de voluntad en el máximo nivel sería y durante el día se va desgastando a la mañana tenemos que hacer las tareas más pesadas porque si no después lo vamos a ir pateando, pateando, procrastinando y a la tarde directamente o lo vamos a hacer mal o ni lo vamos a hacer entonces esto que no tengo ganas de hacerlo que es una tarea bastante pesada una guía de actividades completa digo bueno agarro y me lo pongo a hacer en una hora, una hora y media de trabajo de máxima concentración sin distracciones, sin el celular, sin nada de eso, lo hago, me lo saco de encima y listo hoy a la mañana me levanté y me puse a grabar un vídeo porque era lo más importante que tenía que hacer el día de hoy o una de las tareas más importantes entonces si agarré y decía no el vídeo lo grabo a las 7 de la tarde lo iba a ir pateando, lo iba a ir pateando, las 7 de la tarde o lo iba a hacer mal sin ganas o ni lo iba a hacer así que me desperté y lo primero que me puse a hacer fue eso y ahora otra tarea pesada que tengo es hacer esta guía de actividades la hago también por la mañana así que como les digo, la actividad más pesada siempre saquen celas de encima a la mañana para tener esa fuerza de voluntad y ya después sacárselo de encima y decir listo ya lo hice y se ponen a hacer otras cosas bueno no llegué a terminar todo pero avancé bastante así que vamos a hacer un parate para comer y seguimos no llegué a terminar la tarea en una hora y media o dos horas porque la verdad que era bastante larga, había que leer mucho, después responder, analizar digamos fue un trabajo bastante pesado pero no me hago drama porque tengo mucho tiempo todavía del día y eso es gracias a que me levanté temprano literalmente levantarse temprano es de las mejores decisiones que pueden tomar porque literalmente van a aprovechar mucho mejor su tiempo y van a poder hacer todas las actividades que se propongan en el día o por lo menos la gran mayoría y lo van a poder hacer de manera mucho más eficiente ya que van a tener mucho tiempo para hacer todas las cosas que tengan si se levantan tarde, si hacen todo, lo van a hacer todo a medias o directamente van a poder hacer menos cosas y esto de levantarse temprano parece algo obvio pero sinceramente cuando lo empezás a aplicar sin duda se nota un gran cambio no chavón, mire lo que es este pastel en fuente es una verdadera locura todos los macros proteína, carbohidrato, hidratura saludable la mejor comida que pueda haber justo tocó hoy cuando estoy grabando este video y bueno, va llegando una de las partes más importantes de mi día ya no estamos por ir a entrenar en un ratito nada más después de comer estuve haciendo un poco más de tarea para la uni haciendo un par de cosas para el canal también estuve leyendo un libro que estoy leyendo ahí ya después se lo voy a mostrar pero llega el momento de meterme un poquito de cafeína me voy a enchufar un cafecito ahora para ir a reventar este día de entrenamiento ¿qué me toca? me toca entrenar torso no me das que no tengo café a mí, no no hay chance, no hay chance, no hay chance acá hay café, acá hay café a mí me cae todo, pensé que yo tenía más café porque vi el tupper vacío, me asusté pero nada, acá tenemos les quería decir que hoy voy a entrenar torso pero también les quería decir que me gustaría que comenten en este video que me digan ahí en la caja de comentarios acuérdense que los leo todos si les gusta más, este tipo de video tipo vlogs no solo enfocado en entrenamiento en el entrenamiento en sí sino más en mi día a día y aportándoles mucho valor sobre diversas cosas como productividad hábitos cómo tener un día muy productivo o sea, cómo buscar la productividad en nuestros días tratar temas sobre productividad sobre hábitos sobre también contarles cosas sobre libros sobre cosas que pueden hacer para tener más energía en día para ser más eficientes y para lograr obviamente ser lo más productivos posibles cada uno con sus objetivos con su vida con las tareas que tiene el trabajo, el estudio lograr básicamente eso la mayor productividad posible ser lo más efectivos pero a lo que voy que no sean vlogs nada más centrar en el gimnasio en la rutina de entrenamiento me gustaría llevarlo más allá me gustaría aportar más valor y tener un contenido como más integral más un contenido que abarque más cosas porque el tema del desarrollo personal de la productividad de los hábitos es un mundo que también me apasiona mucho y que también sé un montón y va sé un montón me gusta aprender aprendo de manera autodidacta con videos con libros con podcast con lo que sea lo aplico en mi vida y les puedo decir a ustedes que me parece que es bueno que me parece que es malo que me parece que es mejor y así básicamente lograr nuestra mejor versión en todos los ámbitos bueno acá estamos con la comida pre-entreno son dos tostadas con pasta de maní y miel como siempre les recomiendo que la comida pre-entreno sea una comida con carbohidratos simples que sean de rápida absorción para que nos dé energía rápido energía para el entrenamiento pero sin llenarnos sin ponernos pesados y por eso nada más que unas tostaditas y no un tazón de avena gigante o otra cosa nada más unas simples tostaditas así que vamos a probarlas no no que locura estas tostadas nada chicos son tostadas o sea como todos los días esto están bastante buenas pero bueno tomo un cafecito que el café hace como un mes que no tomo café con azúcar o sea que al café no le pongo azúcar al principio me parecía muy amargo horrible y ahora me parece la verdad que está bastante bueno le siento el sabor real del café así que si toman café y le ponen azúcar sáquenselo ya mismo bueno comemos esto hacemos la digestión un ratito nos cambiamos y ya nos vamos a entrenar ya estamos en el gimnasio listos para un 3x3 de press bank de competencia vamos a hacer los 3x3 son lo mejor que hay tiré una serie por 3 hace como dos semanas con 100 kilos pero ahora me dijo de competencia el entrenador así que va a ser con pausa y vamos a arrancar el 3x3 con unos 92 kilos y medio para ver que onda a ver si subimos mínimo 95 por la próxima bueno me salió un poquito así que le vamos a meter 100 kilos de una a la segunda serie para ver si estamos bien o si nos quedan pero bueno la vida así que no arriesga no gana va pausa pausa va una mano vale 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Bueno amigos, ahí atrás estoy editando el video Hoy es domingo y el viernes me olvidé De hacer el final del video Así que lo hago ahora Bueno, si llegaron hasta acá, muchísimas gracias por ver este video Querría que me comenten Qué les pareció el video, si les gustó Si quieren más videos de este estilo Y bueno, como siempre, suscríbanse, denle like Activen la campanita Compártanlo con sus amigos, comenten como ya les dije Que los leo a todos los comentarios Y bueno, sin nada más que decir Nos estamos viendo el siguiente video ¡Gracias por ver el video!